La vergüencita, miren los correos que me están llegando. No, así no va a ser de este año, va a ser terrible. Péseo, péseo, péseo. ¡Caganga, caranga! ¡Oh, cabello, corteando, caseándose! ¿Ah? ¿Qué? ¡Uy, o qué, cocheosa! ¡Le hagamos con casearse otra vez! ¡Que estamos, vamos a cortarla con que diga! ¡Cagüemos ya! ¡Codo día un caseo! ¡Cagüemos ya! ¿Paseo? ¡Lógico que me estaba paseando, por culo, culo! Si lo estoy esperando. ¿Sabe qué correo me llegó? No. De su colegio. Ah, sí. La profesora me acaba de decir. ¿Qué? Usted tiene un mal comportamiento. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Eso me dice? Yo tengo un banco coca de eco. Por supuesto, eso me lo está diciendo. No, 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 no. ¿Qué cocheo? Al cance, no. ¿Se va confundido? Ah, claro, no, aquí todo el mundo se llama curuguru. Ah, ya, cocheo. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? Dice que usted se lleva todo el día metido en su celular. ¿En qué cocao, cocheo? Sí, en clase no pone atención. ¿Ves lo que pasa, cocheo? Cuccioja, déjeme, déjeme. Ahora me voy a casear yo. Yo, joje, que yo me voy a casear. Pase ese. Déjeme decir, cocheoja, que yo no me cocheoja con cualquier coja. Escúcheme bien. Yo, cocheoja, niñeco me hice jugar. ¿Cara qué? Cara con cobar. Que la información que me está dando la cocheoja es la cocheoja. No me diga que usted hace eso para confirmar lo que le enseña la profesora. Oye, ñenqui. Y cara eso, niñeco a huiquiqui que ya, cocheoja. ¿Sabe meterse a huiquiqui? No, cocheoja. Es muy sencillo. ¿Sabe lo que me dijo también la profesora? Sí, de hecho. Que había dado un trabajo muy importante. ¿Sí? Acerca de la información de los presidentes de Chile. Cocheoja. ¿La hizo? Cocheoja, cocheoja. Aquí está, cocheoja. Caeja, 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 ya, cocheoja. Es con caja de cajao. Uro, uro, perdóname que le diga. ¿Qué? Usted se metió a huiquiqui leeks. ¿Qué? No se metió a wikipedia. Cocheoja. Miguel. ¿En qué wiki? ¿Y wiki? ¿Cuándo se dice que es el cocheoja que hago mismo? En qué wiki, wiki. En qué wiki, wiki. Oye, gui, gui. Miren, ¿sabe lo que tiene que hacer usted, guro, guro? Y déjese de broma. Tiene que saber usar internet. ¿Qué? Ya sea en el colegio o en sus ratos libres. ¿Qué? Todo en su lugar, guro, guro. Ejole. Mire, hágame caso. Vea esto, concéntrese, aprenda y ahí le van a dar las soluciones. ¿En serio? Sí, guro, guro. Ah, qué. Internet móvil. Internet es una red de redes conectadas entre sí. A la cual Entel te da acceso a través de su infraestructura móvil a lo largo y ancho de Chile. Gracias a Internet, pasamos de usar el teléfono solamente para hablar y enviar mensajes a un completo aparato multimedial, capaz de compartir videos, bajar aplicaciones, mantenerte en contacto con tus amigos y, por supuesto, navegar por los contenidos que más te interesan alojados dentro de Chile y el resto del mundo. Una verdadera revolución que cambió para siempre nuestra forma de comunicarnos. Para que tú puedas disfrutar todo el mundo con Internet móvil, en Entel trabajamos día a día para entregarte el mejor servicio y soporte tecnológico a lo largo de todo el país. Para eso, contamos con una extensa red de coberturas que constantemente optimizamos para hacer de tu experiencia de navegación un verdadero agrado. Déjanos contarte más en detalle cómo funciona esto. El acceso a nuestra cobertura y experiencia de navegación depende de distintos factores. La intensidad de señal disponible en la zona del país en que estés, tu posición con respecto a las antenas que generan esta señal y los obstáculos que puedan haber entre tu dispositivo y la antena. La tecnología de tu teléfono, la cantidad de personas que estén usando la misma antena simultáneamente y también donde esté ubicado el contenido que visites o descargues. Por supuesto, el plan, prepago o bolsa de datos que tengas contratado determinará la cantidad que puedes navegar al mes y la velocidad de tu conexión. En Entel encuentras una gran variedad de planes para que elijas el que más te acomode de acuerdo a tus propias necesidades. Debes tener en cuenta que el consumo de tus megabytes o gigabytes contratados en tu plan o bolsa depende de cuánto navegues y además de cuántas aplicaciones tengas activas, independiente si las estás consultando o no en tu dispositivo. Si tienes un plan libre, podrás estar siempre conectado y navegando, pero al consumir toda tu cuota de tráfico mensual, la velocidad de navegación disminuirá por lo que resta del mes. En cambio, si tienes un plano bolsa controlado y consumes todos tus megabytes o gigabytes de tu cuota de tráfico controlada antes de fin de mes, podrás comprar recargas o bolsas para seguir navegando a la misma velocidad posible. De lo contrario, tendrás que esperar hasta el próximo mes para recuperar tu tráfico contratado. Si eres prepago y consumes o expira el tiempo de tu bolsa, podrás recargar para comprar otra bolsa y así seguir navegando o utilizando navegación diaria 7 megabytes. Así es como ahora se mueve el mundo, con me gusta, compartiendo, subiendo y descargando. Es el mundo que te invitamos a disfrutar tal y como tú quieras para que siempre estés conectado cuando lo necesites. Además, ten en cuenta que tu conexión depende de distintos factores como la cobertura y señal, tu tipo de plan, bolsa o prepago. ¿Entendió, Curu Curu? Muy bueno. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Aprendió? Ah, que enguido. ¿Se da cuenta, Curu Curu, que cuando uno tiene conocimiento, las cosas se hacen más fáciles? Claro, yo cojo, hay que ir, es muy bueno, cuando yo se haga gangue, digo, tío, cuando yo me busco la tecnología, yo quiero ser hacker. ¿Cuando es grande y quiere ser hacker? Sí, cojo. ¿Usted sabe lo que es un hacker? Ay, yo cojo, cuando uno juega a Jerez y gana, le hace hacker, hacker. ¡Horrible su chiste! ¡Es malo, Curu Curu! ¡Es malo, no tiene nada que vivir! ¡Es tecnológico! ¡Mire lo que va a hacer con su chiste tecnológico! ¡Mire, mire lo que va a hacer! ¿Eh? ¡Eso dice! ¡Uy, lo que dijo, cogió! ¡Manguñi, mi chiste haga que llegue de chicaje! ¿Mandé su chiste aquí? ¡Aca que llegue de chicaje! ¡Exactamente, a la papelera de reciclaje, Curu Curu! ¡Pero no puede ser! ¡A la basura! ¡A la basura, Curu Curu! ¡Quédense con los conocimientos! ¡El de México se ha eliminado, cogió roja! ¡Tení un archivo, un chiste, y dije! ¡¿Cómo le deciste, cogió roja?! ¡No le entiendo nada! ¿Quién soy yo? ¡Con discurso! ¡Está caído mal en olla! ¡Cagando, con Salvares, cogió roja! ¿Usted ve muchas teleseries? ¡No! ¿Quién le dijo eso, licenciado de la Roja? ¡Yo no veo que de series! ¡Usted se te ha condenado, cogió roja! ¡¿Cómo se le ocurre, caramba, le voy a mangar a esos de gacos! ¡Le voy a mangar unas buenas bongas, cogió roja! ¡No! 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 ¡No!